chicos cambiamos este este mucho que por cierto don miguelo ha caído muy mal que le llama señora pochi familia la gente es una falta de respeto con pochi familia que le digan señora que escribió la canción la negra pola una mujer como tú no debería cantar porque revela su edad para saber de música no hay que ser mayor hola voy a presentar otra noticia que por cierto le ha caído muy mal que llamara señora pochi familia hace este live y todos dicen que le ha tirado una puña a el alfa abren los oídos no se pisen unos con otros mentalmente y dígame si es cierto o no me entiende no lamba eso no es bueno cuando un artista ve que otro está lambiendo mucho jodiendo le coge le coge le coge miedo si este tipo pasará mucho coño y das una mala imagen de los otros hay una y que me mandó me dijo cállate alfa que interpretas yo te voy a decir en sentido general hay como un descontento en la isla en el patio con el alfa enrique mira me parece realmente que independiente mira primero primero lo que lo que más me yo también yo también entiendo que cualquier cosa que hace el alfa la acera a cualquier artista humano y no comprendo el porqué o sea pero se refiere él directamente al alfa porque no no mencioné nombre ni apellido sino más bien está hablando con el sentido global de que el artista no debe de no lamber tanto por qué pintoniza es que el lambo el único lapón es el alfa entonces mi vida si ustedes recuerdan nuestro amigo don miguelo hace dos semanas tres atrás hizo un videito diciendo que la gente internacionalmente creen que el alfa es como el único que hay aquí en el país significa que se apuye para la familia si y qué casualidad que este vídeo aparece el día de hoy y díganme ustedes cuál es el único cantante que hoy jueves 13 de agosto está en miami para participar esta noche en premio juventud mi amor el alfa el alfa el alfa ahí están los ensayos para participar como presentador sí de alguna categoría pero recuerden que también haga memoria que ya hace años don miguelo pisó ese escenario con pitbull entonces qué pasa esos mismos premios cuando eran realmente los premios más importantes este para la juventud en ese entonces don miguelo pasado por muchos escenarios internacionales no lo olviden si eso es cierto eso hay que reconocerlo pero hay que hay que dársela al alfa muchachos hay que darse claro que sí hay que darse la hay que darse la sí chicos vamos a una pausa en breve volvemos porque esto no se sale la hora cero ok pero que se peinan pero que se peinan